y hola amigos y amigas muchachos y muchachas que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre y se lo desearé bueno mi gente estamos aquí en el American Truck Simulator y miren ya sabes que traemos traemos vive 100 papá vive 100, vive la vida 100 veces, vive la vida vive 100, refrescate 100 veces ay papá bueno mi gente entonces tenemos 120 toneladas de vive 100, estamos aquí con este Chevrolet Kodia C8500 y pues nada, dales a nuestro para donde vamos, como es la movida y como está todo bueno, son las 6 de la mañana y punto estamos en el mapa de Colombia realizado por Caloma así que aquí vamos papá bueno estamos aquí en Bosconia donde quedamos la última vez que traigamos unas unas cargas de Pintuco y vengan para acá para Bosconia entonces salimos desde Bosconia bueno entonces desde Bosconia hasta Valledupar ay papá vamos rumbo a Valledupar entonces Bosconia entonces Bosconia Valledupar la carretera pues es así no es como tan complicada no es una carretera complicada complicada así que todo full todo en melo todo nitido todo correcto y bueno aquí pues fuese a la la molita para que la vayan lavando para irnos bien nitidos pues para entregar esos vive 100 bueno vamos a irnos aquí el hojito vamos a recorrer por aquí bueno estamos en el lavado este donde salía el camioncito rojo este de Rayo Mac y ni todo eso ahí estamos ni nada más ni nada menos que en este mero lugar bueno vayamos por aquí y pues bueno se llama autolavado el Mac verdad el Mac papá autolavado el Mac pero como aquí el Chevrolet prácticamente es un como hermanos con el Mac así que nos dejaron de entrar aquí a la nuestra mula y pues nada aquí las han lavado todo junto todo mi tío todo correcto todo melo el primer cliente del día hoy yo aquí pues está todo vive 100 energía para tu día a día ay papá solo 13 meses ay tan caro es que 30.000 eso ya mil o dos mil ahora hasta 13 mil no jodas vaya tan cara tan caro loco yo conocí esta vaina valiendo mil a 13 mil no jodas a solo 13 mil y dicen a solo 13 mil no bueno vamos a echarnos para nuestro interior de nuestro camión aquí está el interior de nuestro camión ahí está el miau miau el dock está por ahí abajo bueno aquí están pues los aquí los asesoritos todo full todo mi tío todo melo todo correcto bueno vamos a ascender camiones así que escúchala escúchala pues escúchala metale pues la chancleta ay mi hijo de una socio ya nos andan diciendo que le echemos sus pechancleta pongamos aquí intermitentes entendamos luces vamos a reverse la ponga y te molesto y vamos retrocediendo ahí vamos saliendo ahí con tranquilidad y y está bien Quedamos. Esa intermitente es que no se ven. Las intermitentes no se ven encendidas. A pesar de que las yo encendí. Y cuando digo al timiso dos, miro en su voz y nautos. El simplemente yo hago una cosita. There, rapido. Yo miro esto. Tu ru tu 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 tu... tu ru tu ru tu ru tu ru tu. y listo vámonos hospedaje en la casa de hospedaje aquí vamos ahora que no viene nadie lo hacemos ahora vamos bien aquí esta vaina vamos bien la curva y estoy pasamos todo full todo nítido todo melo todo correcto mejor bajar los vidrios arriba y nos fuimos papá y nos fuimos y ando puro y de 100 mil bueno gente les digo que esta ruta iba a ser en directo pero pues está medio tardecito entonces no así que en cualquier momento se vienen los directos en cualquier momento ya que hay rutas aquí que son muy lejanas entonces como hay rutas que son muy lejanas entonces por eso algunas las vamos a hacer en directo no más que si trato de hacer como la más y más posible como vídeo ya que ya que hay en el formato de vídeo guardar las rutas y no se pasan al formato de directo ya que a veces ni 7 ni a veces 5 entonces por eso más que todo ya aquí vamos con estos dobles remolques que hacía tiempos pero de los retiempos que no venía con un doble remolque por aquí y por ningún lado hacía raticos que no había manejado doble y este doble mucho más ya para decirlo en ese policía costado más que policía costado parecía como como cosas que llaman esas vainas que ponen en el carrete de desfaquecidos y se frena el carro bueno mural ahí me dijeron morar ahí no era así como policía costado a reutores de alocía no uy sosio si tengo las luces encendidas como que me ponen una multa por luces lo que faltaba que me pusiera una multa por luces sabiendo que llevo las luces encendidas a ver que las tengo encendidas claro y entonces esa multa por que y ya las luces encendidas por luces que las apague como mala cosa no ahí me dijeron que multa porque no las luces ni encendidas o sera porque las tengo encendidas ah yo no se que yo sepa nunca han puesto multa por tener luces encendidas sino porque eh como la llaman apagadas y se supone que esta como medio oscuro entre cómica se supone que esta medio oscuro pero oscuro no esta esta amaneciendo esta amaneciendo lo que si esta es temprano eso si esta tempranito y ya vamos con nuestros vive 100 papá bueno cortesía de la skin y credos a Paloma que fue en que modifico algunas de skin y bueno hay que editar la skin pues entonces saludos de la skin a Paloma en mi en el canal de de Calo directo allá en un video donde consigue en el mapa y credo ya pueden conseguir este remolque y las skin de hecho se llama skin colombiana si lo consiguen pero ahí está todo integrado tanto la skin como el remolque etc 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 y bueno mi gente andamos pelon andamos pelon andamos calvitos nada mentiras no andamos pelones no somos calvos andamos rebobinando andamos calvos no calvos no andamos pelones calvos o no ya no se que llaman pelones bueno andamos pelones y bueno andamos pelones ahí si andamos pelones a esa tela andamos ya puro pelones cuando yo fuera de calvos sabes que me echo aceite de Johnson no voy a bueno me llaman porque este así y el pelo bien por toda la o la cojo vea eso echa ese aceite de Johnson y me la pongo brillante no a lo bien y sin gromear uy ojo ahí ahorita les explico por qué bueno vamos a ir a ir acelerando ahí bueno entonces y mientras andamos aquí les voy explicando por qué por ejemplo a mi pues a lo personal a lo personal no me gusta así como se ve que por acá se ve si cuando uno está calvo o las entradas o por aquí que yo no es porque es que me está calvo por allá la gente la gente cuando se vea calvo por allá atrás calvo van la gente o los hombres cuando nosotros nos camas calvo nos camas calvo por acá no es porque o las entradas la vaina es también no me gusta como se ve eso ahí todo calvo que es como una frente segunda entonces yo no yo preferiría la cabeza ves eso ahí todo liso todo liso y en el resto de la cabeza con unas pesitas de cabello de pelo con los torpeos de cabello todavía y por una voz si por otro no no yo digo parejo o parejo con o sin pero parejo con pelo por todas o sin pero no hemos dado en todo pero a mitad a mitad no eso no entonces entonces yo siendo calvo ya no crezca pelo en esta parte que eso esté pelo ahí y liso y que ya no crezca nada más ahí me termino de joder para la cabeza y me la vuelvo brillante de todas de todas que parejita 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 que no crezca en ningún lado entonces que parezca la frente no más que en el área de pelo cabelloso pues que ahí viene el ser no se ve más brillantita no ahí sí ahí sirven de decirle brilla la caiba no el coso o lo como sea que le digan eso pero yo sí eso que de cabellos por los lados y una mitad una ola de caiba no me prefiero calvarme de todo y empiezan a echar aceite de un sueño en parejas toda la cabeza pues a mí se ve mejor así si no quiere calvo calvo pues consígase su tratamiento y póngase vellos corporales de toda la cabeza donde no le pides el pelo ahora se puede hacer eso no dijo que no ya es como llamamos a semilla que hace crecer esa joven pero hay que entendió entendido y hay que no pues después entenderá tal vez Miren conectar un rato aquí para nuestra cámara interior a ver qué Vendríamos aquí medio rapiditos, medio soplados, no mucho, no mucho, no mentira, vamos relajados, mire, puro relajado, papá. Voy con nuestro Chevrolet Kodia, Chevrolet, la marca que me suena a Brox, la luz, bro, a eso me suena el Chevrolet, no sé por qué, no tengo idea de por qué, pero todo cuando digo Chevrolet, pum, lo que se me viene en la cabeza es eso, bro, ¿será por el Brolet? Me voy a poner el final de Brolet, será Chevrolet, ¿quién sabe cómo me suena a Brolet? Bueno, tomamos ruta 2G. Si es 2G o es 3G, que no es 2G, bueno, 2G, ¿por qué? Porque es de dos carriles, uno de IA y uno de Benina, y si fueran dos de IA, igualmente seguiría siendo 2G. Venémonos. Tomamos esa curva medio rapidito, honga, loco. A ver, ¿por qué por otro lado estamos pasando aquí? Porque me asusté ahí con la curva y no puedo ver el nombre. A ver, por Caracolí, Caracolí, bueno, ahí vieron Caracolí de atrás, para los que no conocían Caracolí, bueno, tal vez ven como es Caracolí. Aquí en el mapa de Macaló, papá. Por cierto, gente, al parecer, al parecer, por lo que ya viste, se ha escuchado por ahí. Bueno, Caracolí se va a tomar un tiempo para volver a actualizar el mapa y para, y bueno, para seguir con actualizaciones y todo eso, se va a tomar un tiempo listo. Así que no os desesperéis, relajados se espera, y si no, pues que tome el tiempo que quiera. Bueno, la verdad es que se rumoraba, se rumoró mucho, de que iba a abandonar el proyecto ya, que ya pues lleva como sus cinco años y pedazo o más, de cinco años, entonces, que bueno. Entonces, por ahí, me hicieron una publicación, Macaló hizo una publicación, pero no sé si habrá borrado algo o qué, pero lo que quedó en una publicación, en los comentarios, era como que mucha gente inconforme, no sé por qué, y yo, y yo, y yo, y otros diciendo que motivo de la incógnita, porque sabiendo que, que todo era gratis, y esto y lo otro, y que, y bueno, mejor dicho, como, como, eh, defendiendo, pues, defendiendo para que, porque otros creen, hay gente que se cree que manda en casa ajena, y hay gente que no manda en casa ajena, se creen que mandan en casa ajena y no son nada. Entonces, eso, entonces, había una discusión, había una publicación por esas vainas. Y entonces, entonces, al principio se rumoraba que ya no iban a utilizar más en el mapa, como que el proyecto iba a quedar ahí, abandonado, como que ya, ya hasta ahí llegaba, y que, que ya pues migráramos a otros mapas colombianos, como el de Almas, etcétera. Y entonces, sí, algunos sí comentaban ahí, que tanta vaina para abrirle paso a otro mapa, que estilo otro, mejor dicho, se formó un bololo ahí. Eso, había gente que apoyaba a gente que no, unos que sí, otros que no, unos que la recontra gracias, otros que la recontra bailas, mejor dicho, para arriba, para abajo, para el frente, para la derecha y para todos lados, había, había, habían opiniones ahí, en contra, entre, los que andaban ahí comentando. Y yo, pues, yo, yo no entendía, yo, pues, lo que pasó, dijeron que no iban a seguir actualizando, que, bueno, ahí te extrañaba a ver, de quién sabe qué había pasado, pero no, después, al rato, bueno, creo que había, al día siguiente, o algo así, atento, eso, porque iban a cerrar el servidor, que le dan la B baja, no, entonces, yo, fue por una aplicación así, bueno, ya, al otro día, o al rato, me parece que lo dejó, como, al otro día, ya un tiempito, eh, yo le hice una publicación, diciendo que el servidor estaba ya disponible, y que iba a ser disponible en la versión 1.47, por los siguientes mods, y bueno, pues, los últimos, se han ido usando, un mega servidor de 256 player, y, pues, bueno, así suenciadamente, entonces, ahí, con esa publicación, algunos, les volvió el aire, y a otros no, otros siguieron menos huyo, y bueno, ahora hay esperanza, aquí, aquí dice, eh, Mariangola, Mariangola, bueno, mi gente, vamos pasando por Mariangola, así que, así de Mariangola, aquí, en el mapa de Colombia, realizado por Paloma, o sea, esto es Mariangola, nombre tan raro, son, me, ajá, ay, loco, creo que ese nombre se lo quita a una doña mangoida, o sea, aquí me decían así, o porque era que decían eso, vaya, ni me acuerdo, pero ahora bien, hay nombres medio raros, ¿sí? así se llamaba, bueno, no es que hay nombres raros, y nombres no raros, sino que hay nombres que son más difíciles de pronunciar, y nombres que no son difíciles de pronunciar, y nombres que son más procesados mejormente, y otros nombres que no son tan procesados con tal facilidad, nomás que extraño y raro, no, es que se, es que se le hace a la gente que raro, que extraño, aguas calientes, ¿aguas calientes? o aguas que, aguas lucidas, aguas que decían, bueno, ya no vi, así que, bueno, aquí estamos bajando por aguas, aguas no sé qué, jajaja, échelo, ¿no? para ahorita ver el letrero cuando salgamos, mirar bien qué poblado es este, hemos pasado como por cuatro poblados ya, a ver, por aquí, ¿dónde está la doña esa? el táctil, oh, esa parada al final, aún hemos salido, aún falta para salir, ay, me iba a poner mapa, bueno, ya en esto llegamos, ya en esto le llegamos, con esos cientos de toneladas, de vidas cien, un paquete de vidas cien, Chucu 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 chun 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 Oiga y que el letrero donde esta o que? No lo veo, aqui esta, aqui esta, aqui esta Voy a llamarlo un poquito Aguas blancas, a ver aguas blancas, listo Bueno hay gente ahí cuando se ve aguas blancas Se poblado de aguas blancas Ahí ya saben como se poblado de aguas blancas Bueno tenemos un radio de tráfico atrás Así que vamos a acelerar a fondo eh Fondo on page Porque vean eso todo lo que viene ahí atrás Uy parce, un tren de carretera Lo viene de camiones vean Si lo regreso traigo todo ahí atrás En serio es que estamos en carretera 2G Y dole de linea Osea que no pueden repasar Ahí yo todo lento y ellos no pueden repasar Porque aqui la linea amarilla es continua Entonces cuando es linea amarilla si continua Y en el otro lado no es continua Y en el otro lado no es continua Significa que de este lado no podemos repasar Pero en el lado de alla se pueden repasar Y allí seguían Pero eso se repasa con cuidado Eso es obvio Y cuando en el otro lado no es continua Y cuando en el otro lado no es continua En el otro lado no es continua En el otro lado no es continua Y bueno le llegamos al pedaje Vamos a ver si nos cobran por 2G O nos cobran por 1G Porque tengo Les va a dar la dirección para que me cobren solo por 1G Jaja El otro remolque no me lo cobren Que solo me cobren 1G A ver ahí pasamos A ver ahí pasamos Ahí pasamos todo bien Vean puro fenomoto Frenamos Vamos a cerrar aquí la señorita Hola señorita Yo no no Tome bien bien Ahí el 10 de 100 Abre gracias gracias Que la buena Uy me quedo Uy me quedo Que paso Ah no me cobro Ah gracias Gracias a lo bien Hasta muy bien Hasta muy bien No me cobro Vamonos Garguémonos Dicémonos Dicémonos Antes de que cambie opinión No me cobraron Va a tener que salir traer una dirección Ahí si así Me dejan pasar gratis Por todos los pedajes A lo bien a lo bien Que si No me cobraron Nadita Loco Nada Nadita Me cobraron O me cobraron Ni me cuenta Me di porque estaba hablando una de dos Que dicen ustedes Me cobraron o no me cobraron Ahorita voy a checar eso A ver si me cobraron o no me cobraron Y si no me cobraron Pues excelentísimo Mejor aún Y si no me cobraron A lo bien que es un padre Tengo que seguir trayendo vivencia Y regalares En hospedajes A ver si se me van a pasar de gratis Ja Bueno aquí que dice Valencia Vamos pasando por Valencia Vamos pasando por Valencia Papá Vea Ese es el poblado de Valencia Está bonito Está bonito Está bonito Con su mercadito Su comercio Todo full Todo bonito Con su túnelcito natural Y así suena así Y así suena así Era que yo les decía Que en el Era en la entrevista O en un antepasado No sé Pero en un vídeo pasado Les decía Que Hay cositas así Que eran como Mini túneles Naturales Bueno así como Y allá atrás Era parecía Un mini túnel natural Una vacera Les voy a dejar escuchar Un poquito de freno De morgo Un poquito de freno Del motor Y el motor Que sucio No puede escucharlo Preparados para irse Un motor El vengo pasó La curvita esa pequeña Escucha pues El freno motor Y así es el freno motor Valledupar Le llegamos a Valledupar Mi gente Le hemos llegado A Valledupar Con los VV100 Bueno empezamos En Estamos en carretera 4G Llegamos Pues llegamos Oigan puedes Y en donde es Y por acá Que no nos va a entrar Loco Pero yo pongo Intermedíntate Es aquí hermano Porque Como que llegamos Dice que De la vuelta Aquí en la glorieta Dice que De la vuelta Que estamos haciendo Un trancón de más Entonces Había que entrar Allá atrás Uy yo no sabía Socio Yo no vi Ninguna entrada Nunca Vamos a ver Ah sí señor Es allá atrás Aquí Me acuerdo Sí señor Allá es aquí en el Bavaria pero si teníamos que tomar la glorieta esta y ahí está la empresa Bavaria si la ven claro porque yo estoy mirando para este lado de aquí y a ver a ver a que mirar para este lado de acá Bavaria papá aquí estamos bueno, a los que no saben Bavaria es una empresa de líquidos aquí en Colombia más conocida por la cerveza las cervezas de todo lo que se da y de todas las marcas pero también por la Pony Malta y muchas cosas así Bavaria hace una gran variedad de bebidas y entre ellas imagínense, llamamos Vive Cien ahora Vive Cien 100% colombiano bueno, obvio que el Vive Cien bueno, que yo sepa y yo se que el Vive Cien está comercializado se vende todo mucho aquí en Colombia y en México se vende mucho en México y aquí en Colombia así que confirmen, confirmen los del Vive Cien se vende bastante el Bicien por ahí por ahí a esa zona me va a subir es todo el código nos amamos, oh, le pido a ese mal bueno, ahí dentro la camioneta se teme la buena la camioneta te ingresa un poquito se ve que a ingresar la carga bueno, espérenme que eso lo hace, nomas que toco por una patura no, no, no quería hacer una captura uy, pero que, que me empujo no tienen problemas o que como hace que se caiga en la cama de mi mismo no, vamos a ver quien fue que me pego hermano a ver, quien fue este man no fue ah, fue este otro este es mucho asqueroso es que me llame el seguro man de favor hágame el favor y respete ah, como es que hace eso descarado emole enter bueno, estacionamos de frente no hay que estacionar allá, listo estacionamos pues allá ya, estacionamos estacionamos bueno, mi gente, todos los créditos de los mods están en la descripción, listo para que hagan el check-in si desean uno de estos mods y listo apaguemos apaguemos que descarguen ahí el vive 100 vive 100 120 toneladas de puro vive 100 vive 100, vive la vida ay papá vive 100, acompáñanos al 100% del vidrio jaja jaja ahhh vive 100 llegues en cuando estos 100 likes y bueno, mi gente un saludito un saludito ahí cordial para un ser saludos socio gracias ari por comentar y por el apoyo thank yous obligados lauma papá obviamente en cada uno de ustedes puede pedir su salud cuando lo quieran cuando se le pegue la regalada así que ya saben si quieren su salud nomas es que lo pidan y listo ya estuvo vamos a bajarnos por aquí vamos a chequear que tal todo full todo metido todo correcto todo uno va todo uno va así que Valledupar nos veremos en una próxima no es que con otro destino obvio que con otro destino bueno yo creo que el otro destino hay para una logística ahí ya después miramos eso bueno mi gente nos pisamos que se muy bien ahí muchas gracias a todos por ver este vídeo esta bella ruta espero haya sido de su agrado y nada la buena papá nos vemos en una próxima la buena la buena